hola bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy como habéis visto en el título voy a buscar mi vestido para la grabación o mono no sé qué llevaré hoy estamos a 4 de mayo y yo no tengo nada no sé ni qué peinado me voy a hacer ni qué voy a poner ni qué zapatos me voy a poner y mis amigas ya lo tienen casi todo comprado yo creo bueno tampoco hemos hablado mucho pero creo que sí y pues me graduó el 30 de mayo o sea a último de mayo o sea que no queda nada de tiempo y ojalá encontrarlo todo hoy porque son muy complicados de encontrar el perfecto con el que vayas cómoda con el que te guste para luego después de la grabación estar con tus compañeros tal estar cómoda así que vamos a ver qué encontramos vamos ya por allá bueno y como siempre tengo que ser la última que hace las cosas pero bueno vamos bueno voy a una tienda que me ha recomendado una amiga que ya tiene el vestido comprado así que vamos ya para allá que creo que estamos al lado voy con mi hermano y con mi madre que para que me digan si me queda bien si me queda mal si les gustan o si no les gustan y que vamos ya para allá bueno aquí estoy viendo algunos vestidos para probarme aquí estaba en el probador probándome vestidos me dieron cuatro para probarme y que viera yo cual me gustara más los colores que me favorecían primero me dieron uno blanco mirar que este tenía una raja en la pierna que me encantaba quedó muy bonito y bueno yo no sabía cómo ponerme este vestido porque la parte de la cintura era un lío pero bueno me lo puso la chica y al final mirar qué bonito quedaba o sea que me encantó el segundo que me pruebe fue un mono que parecía que eran dos partes así rosa que en el probador no me lo veía muy bien me gustaba mucho pero luego salí me vi en otro espejo y la verdad que ya cambió la cosa el tercero que probé fue este vestido negro que me encantó yo creo que fue mi favorito que se veía por la por los lados un poco la barriga y pues me encantaba era súper cómodo y también tenía dos rajas a los lados de las piernas y era precioso mirar qué chulo queda por detrás con la espalda al aire y marcaba un montón la cintura bueno después me probé este amarillo con un tipo de hojas que era era un mono muy chulo que con esto un poco de lío al ponérmelo porque no sabía si se viva el cuello a la manga de la cabeza y como veis ahora no era capaz ni de subirme y como era de su vener pues me lo puse mal mi madre intentó ayudarme pero no no era así y como siempre la de pendiente me lo colocó y quedó chulísimo la verdad que me gustaba este como veis el color no me gustó pero de todas formas me lo iba a probar porque había muchos más colores y la forma estaba guay y otra vez me lo puse mal que me lo puso del revés bueno aquí me estoy poniendo el cinturón que luego la chica me lo colocó ella mejor aquí el vestido no estaba bien colocado ya me lo colocaron y así era como quedaba en realidad la verdad que muy bonito bueno y mirar este pedazo de vestido con purpurina rosa que me lo dieron para que me lo probara porque decían que me iba a quedar muy bien y pues ahí me lo estaba yo poniendo que era increíble era precioso mirar qué chulo bueno ya nos vamos ya seguir buscando bueno en esta tienda los que más me ha gustado han sido el rosa de purpurina y el negro porque me encanta puede ser formal y formal y de todo así que vamos a mirar más pero yo creo que no sé vamos a mirar más a ver qué tal bueno ahora entramos en otra tienda que había un montón de vestidos estaban todos organizados por colores había todos los colores todos los modelos y este me gustó bastante lo voy a seguimos buscando a ver qué colores había que modelos y que había todo tipo de vestidos monos y todo vi este que parecía de princesa y vimos este tipo de azules que los azules la verdad que me gusta mucho como me quedan y bueno cogí este para probarme lo que era el que más me gustó de todos los vestidos que vi y era también el que estaba en el escaparate ya me lo probé y mirar qué chulada de vestido bueno ya nos vamos que nos vamos ya el coche y vamos a pensar qué dimensiones han gustado más bueno más o menos este era el mono que yo quería encontrar algo así sencillo que no llamará mucho la atención no puede ser la página web porque eso no es publicidad pero mirar qué chulo algo así sencillito bonito que además es súper precioso la espalda y todo y la verdad que queda bastante bien pero aún no lo tengo claro bueno acaba de llegar y obviamente tenemos que hablar bueno voy a decir los vestidos y los monos que me han gustado vale primero el vestido rosa con purpurina ese me ha encantado sólo que para la grabación lo veo muy exagerado muy no sé iba a resaltar muchísimo y no busco eso no quiero resaltar y pues la verdad que ese no es el que yo me he elegido porque por eso iba a resaltar mucho pero es precioso para una fiesta de quinceañera para sí pero bueno me ha gustado bastante luego está el vestido negro ese ya me ha encantado o sea quedaba súper bien era precioso o sea precioso pero no hay ningún pero la verdad me ha encantado es precioso y negro así básico quedan muy bien y me lo puedo poner cuando quiera también es que el rosa me lo podía poner sólo para la grabación y ya está pero el negro sí que es verdad que me lo puedo poner pues para cualquier sitio y en plan que sea arreglado obviamente y me ha gustado encima bueno he quedado ya con las tiendas el sábado para probármelos con los zapatos que yo voy a llevar y si queréis los enseño y pues ver cómo quedan con los zapatos y ya como si fuera directamente a la grabación pueden ser los zapatos tienen que estar aquí son estos es que son preciosos o sea me los puse para mi confirmación y la verdad que me encantan son súper cómodos así que lo voy a dejar aquí que no se manche ni nada hasta que vaya la grabación porque esos son 100% los que voy a poner y por eso eran súper cómodos yo no quería llevar tacón ni nada de eso porque luego vamos a cenar por ahí y pues iba a ser muy incómodo yo creo estar todo el día con los tacones prefería algo así plano aunque eso también es muy gordo así en plan muerto pero bueno yo creo que es más cómodo que los tacones bueno y como ya tengo los zapatos para la grabación ya sólo me quedaría comprar un bolsito de mano o algo así para poder llevar dentro el móvil y todo eso y pues sólo me quedaría pensar en los pendientes el peinado y creo que ya bueno me hubiera gustado grabar un poco más de las tiendas pero no se podía grabar mucho así que se ha grabado un poco los probadores cómo me quedaba cómo son los vestidos y todo eso pero bueno yo voy a decidir el vídeo así que espero que os haya gustado si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle like suscribiros y hasta el próximo vídeo adiós un saludo ¡Suscríbete!